¡Vamos! Solo vuelve a susurrar aquellas palabras que te pones pues Ahogado, supiste, regrear Ay, 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 ay Esta vez mi inspiración, que en el directo de todo Te libras de arreco a mi amor Esta vez mi inspiración Estás más lleno de un sol y el mar con ellas Desde lluvia y lento a los espérenos Como se fue 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 a los espérenos